No sé qué quieres de mí, te conozco bien, es para hacer mis sueños y no quiero Traicionar mi orgullo, traicionar mi orgullo, por eso te digo adiós Aún tengo tu perfume en tu campeón de sí Yo sé que tu amor a veces también se puede No sé qué esperas de mí, sé lo que te pasó con ese rechazo No quiero que eso me pase a mí, que eso me pase a mí Por eso te digo adiós Aún tengo tu perfume en tu campeón de sí Yo sé que tu amor a veces también se vuelve odiós Aún tengo tu perfume en tu campeón de sí Yo sé que tu amor a veces también se vuelve odiós La 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 la... La, 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 la ¡Gracias!